¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí es PartalonGep347 y les vengo con un nuevo review de sets de Hilo Negoto llamado Wakoku. Este set ya tiene el estilo de 10 años, incluye 4 figuras, su número de piezas es de 318 y es del año 2019. En la parte de atrás vemos el set ya armado, las armas que incluye, las minifiguras como se verían realmente y otros sets de la línea de 2019 que serían el Aera Lambush y el Scorpion que se puede costumatizar. El objetivo que incluye un total de 35 pasos y lo que vemos al final de la hoja es una colección de todos los Warhawks que han salido desde el año 2009 hasta el 2019 que son exactamente los 10 años que han pasado hasta ahora. Y como vemos nada más de aquí tengo como 6 Warhawks en total que es esta, la amarilla, la dual, la de Forcehawk y la desierta, bueno son en total de 5. Aquí les presento el set ya armado, incluye 4 figuras, 3 armas y un Warhawk, hay 4 bloques de exposición para cada figura. La primera minifigura que vamos a ver es la del jefe maestro de la versión de Kilo 3, como verán, está en su color original de principal de armadura que es verde a un niño metálico, su traje es negro y tiene un visor dorado. Incluye un pequeño bloque de exposición, así se ve por al lado y así se ve por atrás. La siguiente minifigura es el inquisidor Talbadan de la versión de Kilo 3, su color principal de armadura es mostaza y parte de los detalles son de color gris así como de su traje y su cabeza es de color piel. Así se ve por al lado y así se ve por atrás. Y las últimas dos minifiguras que tenemos son dos Hunter de la versión de Kilo 5 porque creo que los dos de esa versión. Bueno, su armadura es de un color azul normal, su color de piel es naranja de los gusanos y también tiene piezas verdes transparentes en su cañón. Y también tenemos unos detalles de color gris en sus escudos. Se ve por al lado y así se ve por atrás. De las armas que incluyen cada set, incluye un visor de asalto de la versión de Kilo 5, versión 2, 2.0, color gris oscuro nada detallado. La cabina de la versión primera, color indigo nada detallado. Y como arma del décimo adiversario incluye un lanzallamas del modelo de Kilo 3, color dorado nada detallado. Y aquí tenemos el Warhawk que continúen en este set. Como vean, este es el modelo de Kilo 3 que han sacado de este juego. Es una versión totalmente reconstruida del primer Warhawk al parecer, si es lo que yo pienso. En su modelo que se ha visto realmente en este juego. Como está construido en bloques de color verde, un verde más metálico, grises, grises claros y negros. Y algunos que cobre y algunos dorados y negros. Ah, y transparentes también. En la parte de frente aún vemos los tradicionales ganchos y también la cuerda del que es tradicional para el Warhawk. También en la parte de la tela vemos piezas detalladas que son como un metal desgastado, bueno pintura desgastada del frente y también su motor. En la parte de arriba podemos ver más detalles sobre los bloques que se ha pintado. También está el vidrio que está totalmente en color transparente la pieza. También vemos las luces superiores que están arriba, que es una pieza detallada también. Y también la marca del Warhawk que es como su rango o sobrecalentamiento, claro. En esta parte también vemos los espacios de la cabina de piloto y de copiloto. También tiene piezas detalladas de los controles y también del volante. Igual incluye mismamente el freno de mano que tiene en medio, claro. En la parte de atrás podemos ver las luces de color rojo que son esas piezas circulares. También vemos la antena de radio o de comunicación que podemos ver más arriba. Y más adelante también vemos el pequeño parachoque que está justamente abajo. Si solamente pudiera verse bien. Y ahí está. Ahora vamos a ver la torreta. La torreta ametralladora también es del modelo de Hilo 3. Aún tiene su tradicional ametralladora triple del frente, sus escudos. También su carga de su cinta de balas de ametralleta. Y en donde se puede poner una figura en donde les voy a mostrar más adelante. Así es como se ven las minifiguras cuando están en el asiento de piloto. Y el asiento del artillero. Y también se me evito mencionar que la torreta puede girar a 360 grados. Y también su cañón puede levantarse. Dependiendo de en donde va a disparar la figura. De tal manera como cada Warthog. Sus ruedas pueden girar independientemente. Y tiene una nueva suspensión como la del Force Hawk. En conclusión podemos decir que las minifiguras tienen un balance de color excelente. Aunque le faltan varios detalles. Como para ser el décimo aniversario de su set. Aún así sus armas son una buena selección. Y ese lanzallama se ve estupendo. Los Hunters son también una gran utilidad para este set. Ya que solamente vemos siempre el Warthog. Y siempre con sus dos minifiguras. Aún así ya le hallaron de más con estos dos Hunters. Y que son de nueva articulación. Eso me gusta de ello. Y ese Warthog me quedó. Se ve muy excelente. Con su nivel de detalle. Sus tradicionales características. Que son los ganchos y la cuerda. La suspensión. Y la torreta metralladora. Lo más tradicional y clásico de un Warthog. Es lo que a mí me gusta. Y el precio. Podemos decir que su precio está un poco excesivo. Para hacerlo en algunos envíos. Y algunas aplicaciones para pedirlo en línea. Pero si tienen suerte de buscarlo en tiendas. Pues pueden informar en los comentarios. Este set lo compré en Amazon. En un total de 647. Así es como lo oyen. Les va a costar algo caro. Pero les puede llegar tan rápido. Como no lo podrán imaginar. Aún así. Y el estilo de la caja también es excelente. Por la combinación de negro y dorado. Para el décimo aniversario. Para esta marca de universo de Megaconstrux. Y también de parte de Megawoods. Bueno. Eso es todo lo que quería decir. Así que comenten. Suscríbanse. Le doy me gusta. Y compártelo. Por favor. Bien. Aquí es Partamente 347. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.